Para el director de operaciones y servicios de la Comisión Estatal del Agua, el riego rodado o por inundación es una práctica irresponsable por parte de los agricultores, que requiere no solo la inversión de las autoridades en la materia, sino la concientización de los ciudadanos. El riego por inundación que es tradicional en esta zona, es una práctica que debe erradicarse, pero ya. Pues cuidar su fuente de vida, su fuente de ingresos, su fuente de trabajo, porque hoy gracias a Dios tenemos agua en la zona media, pero los que saben nos han dicho que las reservas en los acuíferos cada vez son más escasas, cada vez están afectándose de manera más dramática. Indicó que las extensiones de sembradíos, donde se saca agua de pozos y se vierte sobre los surcos, provocan una disminución de los mantos acuíferos que de por sí son afectados ya por las escasas lluvias. La agricultura que tiene unas costumbres que a lo mejor hace muchos años no tenían un impacto tan negativo como hoy pudieran tenerlo. El riego sin tecnificación, eso es un problema que ustedes deben reconocer. Ustedes me refiero a los habitantes de esta zona y nosotros también a hacer un llamado y por eso lo hago con mucho respeto y con mucho gusto. El compromiso debe ser institucional, pues para cambiar de un proceso a otro se requiere de recursos. La tecnificación, hay que hacer inversión, hay que instalar sistemas de... Pues no soy experto en cuestiones agrícolas, pero sí me llama mucho la atención la cantidad de agua que usan. Hay tecnologías para incluso regar por microaspersión, regar por goteo y bueno, independientemente del cultivo, eso no quiero tocarlo porque no quiero tocar temas que no conozco a detalle, pero sí hay alternativas como para evitar el uso irresponsable del vital líquido. Indicó que si bien la Comisión Nacional del Agua sigue otorgando permisos de extracción, lo importante son los valores para cuidar y priorizar el uso responsable. Disponibilidad existe y si la Comisión Nacional del Agua da permiso de extracción, pues no por eso vamos a desperdiciarla, al contrario, hay que darle gracias a Dios que la naturaleza nos sigue bendiciendo de esta forma, pero también hay que hacer un uso responsable a lo que incluso la autoridad nos da como concesión. Gracias por ver el video.